Desde una camioneta que parece casa, hasta la limusina más larga del mundo. Bienvenido Doc Tops, estos son los 10 vehículos más grandes de todos los tiempos. 10. La camioneta más grande. El jeque Hamad Bin Hamdan es miembro de la familia real de Abu Dhabi y también uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio de 150 mil millones de dólares. Parte de su gran fortuna la ha empleado en su invaluable colección de autos, dentro de la cual se encuentra la camioneta más grande del mundo, una Dodge Power Wagon de 1950 modificada. Aún estando limitado por el tamaño de las llantas, este vehículo pesa cerca de 50 toneladas y tiene varias habitaciones, una sala, baños, comedor y una cocina 100% funcional. Es cierto que suena más una casa que una camioneta, pero tiene un motor de 300 caballos de fuerza que hace que el vehículo pueda rodar a 65 kilómetros por hora. 9. Panzer VIII Maus. Se trata de un tanque de guerra utilizado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, construido por Ferdinand Porsche, a quien seguro conoces por sus autos deportivos. Es un vehículo de 10 metros de largo por 3.5 de ancho y pesa 207 toneladas. Solo dos prototipos de este modelo gigante fueron construidos, puesto que era considerado un artefacto muy completo. Con muchas armas pesadas a bordo, necesitaba un motor V12 a diésel de 1.200 caballos de fuerza para poder mover eficientemente toda la estructura, alcanzando una velocidad de 20 kilómetros por hora. 8. Transporte Oruga de la NASA. En los años 60, la NASA creó una enorme unidad de transporte para llevar los cohetes Saturno 1B y Saturno 5, desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma de lanzamiento. El resultado fue este transporte Oruga, que en las siguientes décadas ha sido utilizado para movilizar transbordadores espaciales y ha pasado por varias adaptaciones y actualizaciones. Esta enorme obra de ingeniería tiene 40 metros de longitud, 43 metros de ancho, pesa más de 2.700 toneladas y cuenta con una unidad gemela. 7. Velaz 75710. Las volquetas son usualmente vehículos grandes, pero en el campo de la minería pueden alcanzar un nivel de dimensiones muy superior. Un ejemplo de esto es el Velaz 75710, la volqueta más grande del mundo. Esta bestia de acero de origen bielorruso pesa 400.000 kilogramos, distribuidas en sus 20 metros de largo, por 10 de ancho y 10 de altura. Su capacidad de carga es de 450 toneladas métricas, la mayor del mundo en este tipo de camiones. A diferencia de otros vehículos de esta lista, el Velaz 75710 se produce en masa desde el año 2013, y su precio de venta está por los 6 millones de dólares. 6. Bagger 288. Esta épica pieza de maquinaria minera fue construido por la firma Tyson Krupp en 1978 para la empresa de energía y minas Rainbraun. Su función principal era remover 240.000 metros cúbicos diarios de sobrecarga, es decir, todo el material que estorba para obtener el mineral deseado. Este vehículo tiene una impresionante longitud de 220 metros, 46 metros de ancho y 76 metros de altura, fundidos en una compleja estructura de metal que pesa más de 13.500 toneladas. Para movilizar todo ese peso y lograr ese nivel de desempeño, la unidad es alimentada con una fuente externa de 16.50 megavatios de electricidad, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 10 metros por minuto. 5. La limusina más larga. El gurú de los carros personalizados en los años 90, Jay Orber, construyó esta limusina que en 1999 fue oficialmente reconocida por el libro Guinness de los récords como el vehículo más largo del mundo. Era una limo con mucho lujo y varios extras, rodando sobre 26 llantas, poseía dos cabinas de conducción, un jacuzzi, una cama king size y hasta un helipuerto. Para aquel entonces fue adquirida por una compañía para eventos promocionales, pero 15 años después, el automóvil fue descubierto abandonado y destruido. En el año 2014, los restos del vehículo fueron adquiridos por el Autosium Automotor Teaching Museum para ser restaurado por sus estudiantes. 4. Terex Busyros RH-400. A lo largo de la historia, esta excavadora ha sido fabricada desde 1997 por tres compañías diferentes, Terex, Busyros y actualmente Caterpillar. Pesa cerca de 900 toneladas y su pala frontal puede cargar hasta 45 metros cúbicos de material, permitiéndole excavar a razón de 9.000 toneladas de tierra por hora. Esta enorme carga de trabajo es posible gracias a dos motores de 16 cilindros, que generan una potencia de 4.400 caballos de fuerza. Con un precio de venta de 11 millones de dólares, esta máquina gigante tiene capacidad para ciertas comodidades, como una cabina adicional con espacio para una refrigeradora y un horno microondas. 3. Plataforma de Transporte de Combustible. Este inmenso tanquero es el resultado de una colisión entre tres lugares del mundo muy diferentes, India, Bélgica y Bolivia. El proyecto responde a la necesidad de los tres países de construir sistemas de transporte de combustibles confiables y de bajo costo, puesto que las tres regiones requieren transportar grandes cantidades de combustible hacia áreas remotas. Combinando recursos financieros, las tres partes han logrado comprar dos de estas plataformas, una para Cochabamba y la otra para Bélgica e India. 2. Antonov AN-225. Es un avión de carga creado en la ex Unión Soviética. Voló por primera vez el 21 de diciembre de 1988 y es la aeronave más pesada fabricada hasta ahora. Este avión de 640 toneladas fue construido para transportar el transbordador espacial Buran, desarrollado por el programa Aeroespacial Ruso. En noviembre de 2004, la Federación Aeronáutica Internacional lo incluyó en el libro Guinness de los Récords por sus 240 marcas. Entre estas, se encuentra el récord mundial absoluto de transporte de carga aérea, con 189.980 kilogramos en un único vuelo. 1. Seawise Giant. El gigante Seawise estaba entre los barcos más grandes del mundo antes de ser desmantelado en el 2009. Este gigante oceánico medía 150 metros de largo y 33 de altura y pesaba 420 mil toneladas. Fue construido en 1977 por la compañía japonesa Sumitono Heavy Industries y desde entonces había sido utilizado como un superpetrolero. Debido a recientes regulaciones del tráfico marítimo, el barco fue prohibido navegar frente a las cosas de varios países por no poseer doble casco. Actualmente, su ancla de 36 toneladas está expuesta en el Museo Marítimo de Hong Kong.